Música Si me hubo un bello y más, a mi favor Esta puerta que ha dado nunca hay una afuera Esti bien el que amas eros tu rumor Ti salvievas de tristeza cambataría No, no n'ho wars No, no n'ho raz, no nho raz Esti abordo Las beep a tui mát ¡Gilisca en la sede! ¡Gum a juzan! ¡Naman! ¡Gum a prim! ¡Vo te trasan! ¡Vo dorna! ¡Gracia! ¡Stá morta! ¡Chiavo-i mar! ¡No! ¡Kum la llama! ¡¿Qué malo o el tu? Just a vera miета por tierra y sol. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.